¿Cómo dice El Dicho? Diez años contigo. Dame pan. Y dime tonto. Así es, familia de El Dicho. Yo soy Nuria Gil y estoy muy contenta porque estamos con Franco Capdevila. Por primera vez en El Dicho. Oye, yo pensé que ya llevabas muchos años haciendo dichos y me estás diciendo que es tu primero. Es mi primero y estoy muy orgulloso y estoy contento de estar acá con ustedes. ¡Qué emoción! Yo te conocía en esta historia, me suena, y ahora estoy aquí contigo. Entonces está increíble porque quiero que nos platiques acerca del personaje que vamos a ver. Ok, una maravillosa historia en la que Jorge en el pasado cometió algunas locuras por amor. Entonces en el presente estamos peleando para que mis hijos hoy en día puedan tener el techo y una protección necesaria. Claro, porque tengo entendido que tu mamá no estaba muy contenta con la persona con la que te casaste, de nuevo con esta mujer que tiene otro estrato social y eso hace que la relación entre mamá e hijo esté un poco delicada, ¿no? Sí, así es. El personaje de Jorge, que es mi personaje, está enamorado de la secretaria de su padre. Entonces eso no le cae muy bien a la madre de mi personaje, lo cual lleva a que también rechace a mis hijos en el futuro. Sí, y bueno, no les vamos a despoilear mucho, pero aquí mi compañero pierde la vida en el capítulo. Entonces la cosa se pone todavía más complicada. Así es, las cosas se van empeorando a medida de que pasa el tiempo porque yo pierdo la vida, dejo a mi mujer con dos hijos y mi mujer también lamentablemente tiene una enfermedad de cáncer terminal. Y entonces, pobres de los niños que se quedan solitos. ¿Qué va a pasar con los niños? Sí, por eso tienen que ver el capítulo. Pero yo, Franco, quiero preguntarte. Uno de los temas importantes de este capítulo es el rechazo de un familiar hacia otro familiar. ¿Alguna vez tú has vivido un rechazo importante en tu vida que te ha marcado? Yo puntualmente no, pero sí en cada familia es un mundo. Entonces, en cada familia pasan cosas diferentes y hay rechazos tal vez de familiares hacia otros familiares. Y bueno, ¿qué decir? La verdad es que la vida sigue y hay que hacer oídos sordos. Completamente. O sea, tu consejo hacia la familia del dicho que nos está viendo, que están sufriendo un rechazo a lo mejor por la profesión que escogieron, por su preferencia sexual, por muchas cosas. ¿Qué les dirías a esas personas que se sientan rechazadas por un familiar? La verdad es que les diría que hagan oídos sordos justamente a todas estas palabras que son negativas y que tal vez si esa persona te rechaza es porque no quiere saber nada contigo. Entonces, tú debes prestar atención más a las personas que sí te acompañan el día a día y que están atentos a ti. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, no hacer caso a esos comentarios y si te llegan a afectar, creo que también es válido de quién, o sea, quién te está rechazando, ¿no? Si es una mamá, si es una abuelita, si es alguien de vínculo cercano, pues sí platicarlo, ¿no? Y poner las cosas sobre la mesa, pero como tú dices, si es alguien que está hasta dentro, o sea, muy fuera de tu círculo, mejor oídos. Sí, claro. Primero se habla y si no se puede entender por las palabras, entonces cada quien mejor que tome su camino, ¿no? Exactamente, Franco. Oye, pues qué placer tenerte con nosotros. Y por protocolo, te tengo que dar la patadita de la suerte. Ahí te va, para que regreses pronto. ¡Olé! ¡Eso! Espero que grabe muchos dichos más con esa patada, entonces. La verdad, mira, la verdad es que mi patadita sí da mucha suerte. A todos los que he pateado en esta décima temporada han regresado. Ok, entonces queda detestido esto. Así que tú sabrás. Ahí está. Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros y en Como Dice el Dicho cumplimos ya 10 años gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!